Estábamos preparándonos para los 15 años de nuestra hija. Cuando a mi papá le dio un ataque al corazón. Llamamos a la ambulancia y se lo llevaron a emergencias. Gracias a Dios el doctor nos dijo que mi esposo iba a estar bien. Usted pudo haber evitado esto. Es muy importante que tome su medicina recetada, cuide su dieta, no fume y haga ejercicio. Tomamos con seriedad los consejos del doctor. Ahora cuido lo que comemos. Y vamos a las clínicas comunitarias con frecuencia. Las clínicas comunitarias están cercanas y nos ayudan a prevenir otra emergencia. Y como dice mi papá, más vale prevenir que lamentar. Vamos hija. ¡Un aplauso para mi sobrina! Visite las clínicas Camino de Salud. Estamos cerca de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!